¿Cómo sigo perdiendo un tic-tac? Hijo, lo escuché, ¿no? No. ¿Y por qué no compramos un home theater? Sí, ¿no? Podríamos canjear los puntos Quiero. Dale. Vayamos al local de Paul y él nos asesora. ¿Está bueno? Paul, tu ex novio, Paul. Paul. ¿Qué? Mi amor, mi amor, ¿por qué no lo canjémoslo por uno que viene en el catálogo de Quiero? Me parece que amerita que alguien nos dé una mano con el tema. Hagamos una cosa, que decida la gente. La gente... Paul. Bueno, que decida la gente. Me parece bien. Entrá a Quiero.com.ar y elegí en qué y cómo canjean sus puntos Claudia y Marcos.